Si conmigo quieres estar, mami no lo pienses más, miente Tú sabes que yo puedo siempre, conozco tu debilidad Si conmigo quieres estar, mami no lo pienses más, miente Tú sabes que yo puedo siempre, conozco tu debilidad Si conmigo quieres estar, mami no lo pienses más, miente Tú sabes que yo puedo siempre, conozco tu debilidad Si conmigo quieres estar, mami no lo pienses más, miente Miente, tú sabes que yo puedo siempre, conozco tu debilidad Si conmigo quieres estar, mami no lo pienses más, miente Tú sabes que yo puedo siempre, conozco tu debilidad Miente, tú sabes que yo puedo siempre, conozco tu debilidad